Juan Ramón se fue del rancho porque lo corrió el patrón y Lupe la de Don Pancho no se fue con Juan Ramón ya no entiende a las mujeres ni el gran sabio Salomón te traicionan si las quieres, si les pegas, tú ya son ay nomás tata, no seas injusto, que la pobre Lupe está chilla y chilla desde que se fue Juan Ramón pues por qué no se fue con él si tanto lo quiere pues dice que no se puede ir hasta que le pague al patrón lo que le debe Don Pancho ah caray, ahora sí ya vive el golpe espérate un poquito oye nomás hay un dicho con fortuna que a veces resulta vano no siempre come la tuna el que se espina la mano Juan Ramón quiere a Lupita y Lupita Juan Ramón y a esa enaidén se la quita Juan Pimeno el patrón